señores y hermanos esta vez les traigo algo que yo sé que les va a gustar muchísimo señores y hermanos pues esta vez traigo un vídeo bastante raro bastante difícil porque les quiero mostrar un nuevo proyecto que traigo algo que desde hace muchísimo tiempo que les quería mostrar algo que yo tenía muchas ganas de hacer que en el título ya lo vieron pero aquí les traigo algo que yo sé que les va a gustar mucho miren así de extraño como lo ven así de raro señores pero miren se los voy a mostrar me voy a acercar un poco más para que lo vean pero que esté agarrando buen zoom señores pues sí una de las cosas que yo toda la vida había querido más es esto ropa del canal ropa del equipo ropa casual del equipo señores pues como fue como como es que esto se está dando a ver desde hace mucho tiempo como todos como todos sabemos pues esta playerita que aquí traigo esta playerita del equipo que pasa si tú eres aficionado a las chivas obviamente todos los días quieres traer esta belleza no a mí me pasa no que todos los días quiero ir a no sé quiero estar con mis amigos quiero ir al cine quiero a todos lados si el día de mañana juegan las chivas que pasa yo lo que quiero es traer esto todos los días no yo quiero estar todos los días portando este mal este escudo que tanto queremos dado eso dada esa situación señores yo toda la vida pues había había dicho cómo le puedo hacer porque hay ocasiones en las que uno verdaderamente no puede estar trayendo sus playeritas de las chivas y hay que hay que ser por así decirlo un poco más formales yo toda la vida había deseado algo de ropa pues por así decirlo casual que no fuera pues no sé directamente a la playera del equipo yo todavía había deseado algo que yo pudiera aportar pero o sea que fuera casual y que yo aún así pudiera estar representando a mi equipo que es ya sabemos que algo de lo que más queremos todos los putos días del año señores y pues aquí está miren esto simple y sencillamente representa algo que yo toda la vida he querido hacer y ahora sí que pues bueno permitan mostrárselos ya ya en físico no miren señores esta playera esta playera el signo espero que ya lo alcancen a ver desde la desde el acercamiento pasado espero que se alcance a ver pero que la den muy bien qué es lo que sale aquí señores esta chivita pues esta chivita ahora sí que representa totalmente el canal es un diseño que hicimos con lo que hizo un amigo mío y dios dios la marca que nos está ahora sí que ayudando y apoyando con estas cosas señores híjoles pues ahora sí que esto la verdad que es algo es un sueño que desde mucho yo tenía que aparte de lanzar algo de no sé desde el canal esto es algo que también representa mi pasión por la ropa esto es algo que representa mi pasión por el equipo y señores poder tener esto o sea las dos cosas en una se me hace a mí algo maravilloso esta playera señores pues tiene o sea totalmente totalmente está dentro de mis gustos está totalmente dentro de lo que yo quiero porque esta playerita así como la están viendo así pues no sé blanca así el corte de abajo todo esto tiene que ver conmigo porque este esta playera sobre el cual está hecho esto yo ya tengo más de un año usándola que yo sé que sirven que yo sé que tienen mucha calidad obviamente no les voy a poner mi globo no les voy a decir que les quiero vender algo si es una porquería no estas playeras yo tengo mucho tiempo usándolas son playeras que wow desde la primera vez que yo la compré me acuerdo que hace un montón de tiempo estaba la playera yo la había comprado larga porque es de esos estilos como medio largos que habían salido yo la corté así que señores pues estas playeras que ustedes compren también inclusive van a estar de cierto modo un poco intervenidas por mí porque curiosamente esto pues va a estar hecho va a estar hecho totalmente por mí no o sea entonces señores pues ahora sí que es algo que está hecho totalmente a mi gusto es algo que yo mismo confeccioné de algún modo todas las playeras que voy a tener ya que no sé por el mismo por lo mismo de estar que sean para que no sé si ustedes van a gustar si ustedes no les van a gustar saqué poquitas para no sé ir empezando no esto es el inicio señores esto es el inicio de pues de algo después de aquí obviamente va a haber más cosas va a haber muchísimas más cosas tanto del canal como de la misma marca señores porque pues esta marca ahora va a sacar más cosas nosotros mismos vamos a sacar más cosas y va a haber mucho de todo esto señores no sé o sea que otra manera de traer siempre esta pasión que otra manera de siempre estar con el equipo que algo como esto que es algo casual es algo que ahora sí podemos tener todos los días esto no esto no lo proponemos partar todos los días con así que con orgullo con dignidad donde nos vayamos a ver señores esta esta playerita incluso si te la pones hasta con un saco con lo que sea te vas a ver te vas a ver chido te vas a ver bien y pues no sé también a veces dejar un poquito de lado pues como que la playera normal pues que hasta también uno a veces hasta como que suda no sé bueno es una tontería pues pero también algo el chiste pues es siempre traer al equipo siempre estar siempre estar con él no sé está representando algo lo que es nuestra vida señores que es el club deportivo guadalajara que más señores que está la representando a nuestro equipo con estilo señores vean nada más ahora señores los que lo que todos están pensando qué es cómo conseguir estas bellezas cómo hacerlo a ver señores primeramente ya les dije desde un principio voy a sacar pocas esto de estas playeritas solamente va a haber 12 solamente va a haber 12 tres chicas tres medianas tres grandes y tres extra grandes señores pues primero que nada les voy a estar dejando aquí abajo va a estar ya el link de la página de facebook para que aparte de que le den like por ahí mismo me puedan contactar mi plan principal es de que estas playeras yo se las entregue a ustedes a los que les interesen en el estadio este sábado y este sábado ya saben que contra Cruz Azul yo voy a estar en el estadio así que no sé a mí se me hace una buena manera de entregárselas a mí se me hace pues algo bien o porque se las voy a entregar yo personalmente así que pues creo que eso puede estar bien no señores como ya les digo no sé voy a empezar con esto espero les gusten de verdad aquí abajo pónganme en los comentarios qué les parece qué les parece ya la vieron les voy a estar poniendo obviamente imágenes para que la vean más de cerca la vean de todos los ángulos qué les parece señores qué les parece este proyecto qué les parece pues no sea algo de lo que yo siempre había querido que era ya les dije ropita casual con la que yo pueda estar siempre apoyando a mi equipo obviamente vienen más modelos obviamente van a ver más cosas pero quiero empezar por algo tanto por algo básico sencillo y algo pues 12 piezas así que señores somos casi 15 mil en el canal yo supongo que 12 personitas les han de gustar así que pues en este momento señores mándenme mensaje por donde quieran para ir viendo a los que los que las quieren ir apartándoles ir pues no sé acomodando a las personas que les vayan gustar y que las vayan a querer ya les dije amigos creo que esa para empezar con estas a distribuirlas es una buena manera en el estadio por el momento señores si alguien fuera de no sé de guadalajara les interesan discúlpenme por el momento está solamente las voy a dar para guadalajara porque pues es el inicio señores obviamente ya después va a haber entregas a ciudad de méxico aguascalientes que tijuana donde quieran hasta la red por allá van a tener hasta china le vamos a mandar a marte para los chivarmanos de marte que siempre me están escribiendo en los comentarios allá les vamos a mandar su playera pero espérame o sea primero vamos a empezar aquí en guadalajara porque creo que la manera más fácil y me gusta esa idea pues de yo entregárselas amigo aquí está pues no sé creo que eso está muy bien 299 amigos 299 es el precio que yo voy a dejar nuestras playeras para iniciar espero les guste señores pues qué les puedo decir ya tenía muchísimo tiempo yo teniendo esto teniendo este pues este proyecto no está en mente esto yo lo había pensado primeramente pues algo personal no porque yo siempre decía es que a mí me gusta no les ha pasado a ustedes que a veces van no sé yo tengo un amigo que es atlista que no voy a mencionar su nombre pero muchas veces su hermano sigue mis vídeos así que si lo estás viendo saludos a mí me pasa que yo ando con ese cabrón a veces y el hijo de la chingada trae sus playeras del atlas diario y yo por alguna razón como yo no sé mi playera de la chiva está sucia y no la traigo y el hijo de la chingada si trae su playera del atlas y yo digo este perro de la del atlas hasta cuando ando con él a mí me encabrona porque digo mami si él trae su playera del atlas van a pesar hasta que yo le voy al atlas cabrón no sé a mí eso me encabrona y así señores miren ya podemos ir a una festecita pues me puedo ir acá de fresita a la santa me puedo ir acá de mamoncito a pinche chapultepec y miren con las chivas chingada madre y ya un grande como veis que le hayan atlas o el pachuca ya no van a pensar que le voy a ese equipo verdad señores espero esto de verdad les guste esto es el inicio de algo las redes sociales tanto de la marca como de la tienda están aquí abajo señores recuerden aquí abajo van a estar las relaciones de todo eso para los que les interese simplemente pagen y denle like a los mayores que les pones y les puedo estar de que mal les puedo decir señores ya esto no es algo que espero les guste de verdad ya les dije esto es algo de los sueños y es algo que quiero empezar señores el sábado recuerden estar manufleciendo todas las cosas que les interesa y el sábado en el estadio ahí les voy a hacer las entregas de esas cositas señores pues que mal les puedo comentar de verdad que señores o sea yo siempre les digo a ustedes estemos donde estemos vayamos donde vayamos siempre arriba las chivas y ahora hasta con la ropita es algo que más es algo que vamos a poder estar teniendo más gente estar siempre con los porquitos señores pues esto es todo espero de verdad esto les guste espero de verdad apoyen esto porque obviamente vienen más cosas aparte de esto y aparte de que vienen más cosas pues esto a mi me sirve también para darle crecimiento al canal en todos sitios señores ciudadanos pues hasta aquí lo voy a dejar aquí están las redes sociales suscribanse al canal denle like a todas las páginas a la página de la marca recuerdenla con esa marca vamos a estar haciendo grandes cosas señores aquí nos vemos nos vemos el sábado y recuerden todos los días del año que estén siempre arriba las chivas